Chile fue el país que más aumentó el acceso a Internet en el mundo durante 2017. En la presentación del libro Ecosistema Digital 2017-2030, quedó manifiesto que en los últimos cuatro años se incorporó el 51% de la población que no accedía a Internet y en sólo 36 meses de despliegue de la red 4G, ya hay 9 millones de usuarios. Chile lo dejamos con una política robusta en materia de integración digital, ya el estudio de Economist más el respaldo de otras investigaciones sitúan a Chile como el líder, no solamente en Latinoamérica, sino que también en el mundo, en acceso a Internet, disminuir la brecha digital. Cada usuario en Chile consume entre 4 y 8 gigas diarios y más del 50% del tráfico de toda la red es sólo video. Por esta razón Chile desarrolla varios proyectos para mejorar su conexión, como la instalación de cables de fibra óptica submarinos en el sur del país. En el mundo existen sólo cuatro cables submarinos y uno de ellos es de Huawei Submarine, de la empresa china del mismo nombre que participará en la instalación del troncal submarino austral. Este proyecto concluirá en 2020 y pretende mejorar la conexión de los habitantes del sur chileno y de los grupos científicos que trabajan en Antártida o en lugares aledaños. En cuanto a la presencia de China, ha sido una relación virtuosa, porque cuenta con empresas transnacionales especialistas en todo el mundo. Chile hoy día está en muy buen pie para asegurar un marco que genere valor a la industria china y yo creo que todo lo que hemos hecho precisamente en este año ha sido garantizar una institucionalidad lo suficientemente fuerte y robusta para garantizar ese tipo de inversiones como son los que están haciendo China en materia de telecomunicaciones. El proyecto del cable submarino ha desencadenado un interés también en la industria global china, no solamente en materia de telecomunicaciones, sino también en materia de economía digital. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.